Había ya la televisión a Daniel Bedoya y su camarógrafo Diego Áñez que diariamente cubren el área de seguridad recibieron un reconocimiento por parte de la policía boliviana por la labor que realizan así lo destacó el comandante Rómulo Delgado Ustedes son, la verdad, son quienes con un trabajo sacrificado día a día demuestran que la sociedad avanza hay una dinámica de la sociedad en todo aspecto económico, político y social y son ustedes los que a través de su trabajo se plasman los hechos en noticias El trabajo de los periodistas está enmarcado en brindar información para la prevención de los delitos y el seguimiento de los casos resueltos por las unidades y organismos especializados en tareas operativas y preventivas en beneficio de la sociedad Felicidades a los compañeros